Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hay vida en Egipto, nuestra habitual sección destinada a los misterios del universo. Es bueno, señor. Y hoy, todo el mundo estaba pendiente de la gran noticia. En Marte hay agua fresca. Hay agua, no sé si fresca, pero líquida, que se va a tanto. Claro, que es la mejor forma para el agua. Sí, es la mejor. Y el tema es que enseguida aparecieron tipos como Fantino, poniéndose a la cabeza de la investigación científica y diciendo, si hay agua, también puede haber vida. Esas fueron las palabras de Fantino. Bueno, quizás es un poco apresurada la conclusión. Bueno, sí. Una cosa es el agua y otra vida. Sí, claro. Una cosa es un vaso de agua y otra una gallina. Pero en Madrid no es que hace mucho calor. ¿En dónde? En Madrid sí hace mucho calor. No, no. Quise decir en Marte. En Marte no, por el contrario. Está más bien fresco. Hace mucho frío. Sí, sí, fresquito está. ¿Y cómo logran que no se congele el agua? Porque está abajo la tierra. De la Marte, porque es Marte. No, en fin, abajo de la superficie. Ahora, hay manera... ¿Manguera? No. No, Manguera. Hay manera de llevar gente que no sea astronauta. Uno, un ciudadano de a pie, como yo. Sí, como usted, claro. Sí. Con botas, porque hay agua. Con botas. ¿Puede decidir, decir, bueno, mira, voy a ver cómo es allá, a ver, y después tomar una decisión? ¿Qué decisión? De instalarse en Marte, de ser pionero. No, no. No, no tiene nada que ver. Lo que quiere demostrar Fantino es que puede haber vida en otro lugar de luz, no en Marte. En cualquier otra parte. El razonamiento de Fantino es el siguiente. ¿Por qué se dice Fantino? Si en Marte, porque estuvo hablando Fantino de esto, me dijo, yo me pregunto esto, y después empezó a decir todo lo que él se preguntaba. Sí. Y se preguntaba, si en Marte hay agua, quiere decir que en cualquier otro lugar del universo puede haber personas, que no estamos solos. Y entonces le preguntaba al oyente, que estaba en ese momento durmiendo la siesta o algo, ¿y cómo te cae a vos? Haber descubierto que hay agua líquida. Bueno, pero por si no, saltear esta distancia es la tarea que se llama el periodismo. Fantino pensó, agua, bueno, ¿qué viene más adelante? Y más adelante, muchas cosas, hasta llegar a otra presencia de vida. Vida, 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 vida. Bueno. Ah, sí, sí, sí. Ahora, ¿usted qué dice? Estoy un poco inquieto, ¿eh? ¿Por qué estoy inquieto? Sí, porque es cerca Marte. No es tan cerca. Bueno, pero no es tan lejos tampoco. No, ni el universo no. En este momento nos invaden. Ah, sí, yo he visto una película, La Guerra de los Mundos. Los Mundos. Ah, bueno, tenés una película. ¿Sabe cómo termina? Que al final los tipos se van y se mueren todos, porque los gérmenes patógenos, que a nosotros no los aguantábamos bien piolas, a ellos los liquidaban del todo, y entonces termina, bla, 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 qué sé yo, que el creador en su infinita sabiduría puso sobre la Tierra. Son las últimas palabras. Contundente. Ahora, digo yo, los alemanes y los marcianos son el mismo tipo de enemigos, porque por más superiores que sean, mueren siempre. Le gana... Sí. Un norteamericano vence a... Sí, les gana a todos. Ese es el cinematógrafo, es un invento que funciona así. Primero, funciona por la permanencia en la retina de una imagen fugaz. Y después, la segunda cosa es que los norteamericanos son superiores a cualquier otra raza. ¿Para qué vamos a buscar ir a otro planeta? Los dos principios que informan al cine. Bueno, de todos modos, esto no tiene nada que ver con el cine, es una investigación seria que se viene haciendo... ¿Quién la está haciendo? Con el satélite argentino, ¿no es cierto? No, no mezcle las cosas. El satélite es otra cosa. El satélite argentino. Bueno, no vio qué casualidad que el otro día justamente había luna roja. Sí. Ah, bueno. Pero eso no tiene nada que ver, es un eclipse. Bueno, eso también lo dijo Fantino. No, pero... Y si yo no me chupo el dedo, dijo Fantino. No sé qué es lo que hace Fantino, pero... ¿El eclipse es otro fenómeno? Lanzamos un satélite, dice Fantino. Sí, lo lanza mañana el otro. Hay luna satélite, luna rosa, eclipse, roja, y no recuerdo qué más. Agua en Marte. Entonces, yo no me chupo el dedo. Pero, ¿qué tiene que ver? Acá algo se está gestando. Lo siento al respirar. Pero, ¿qué es lo que siente? No se siente, porque son fenómenos... Sí, se siente que hay cosas que la NASA nos está ocultando. No, sabía que los norteamericanos tienen un plato volador con sus correspondientes tripulantes y que lo tienen escondido, porque sí... ¿En dónde lo tienen escondido? Que no me van a decir... Si dijeran dónde lo tienen escondido, no estaría escondido. El famoso área 56, 57, ese. Claro, sí. 56, 57, ¿qué quedamos? Porque tiran datos así al aire. Dan la información siempre un poquito cambiada. ¿Y por qué lo ocultarían? Para que usted no se entere. ¿Y cuál sería el beneficio de que yo no me enterara, por ejemplo? Están aprendiendo a manejar el plato volador para mí. Ellos podrían apoderarse del mundo. Ah, bueno. ¿Ves que empiezo a creer en algo? Claro, algo de eso... Igual para mí la NASA, todo lo contrario, no es que oculta datos. Para mí tira datos de más. Inventa, dice usted. Y estas fotos de Marte. Ah, porque no fueron nunca a la Luna. Y no fueron nunca a la Luna. Para mí a Marte tampoco fueron. Y viene ahora con que hay agua. ¿Qué me importa? No, pero ¿qué viene con que me importa? No hay agua, es un cuento chino. Lo mismo pueden decir que sí, que no. Bueno, no, pero están las pruebas de eso. No, pero es una foto. Yo puedo sacar mañana una foto de una canilla al fondo de casa y le digo, Marte, Marte, hay agua. Pero le hago una pregunta. Es que va por ahí. Cuando, en el caso de nosotros, cuando le muestran la ecografía de su hijo, ¿no? Va y dice una ecografía. Es una mancha, alguien le dice, acá hay un chico. Y usted tiende a creer porque sí. Pero en esa foto no se ve nada. Es raro. En esa ecografía no se ve nada. ¿Cómo fue? Yo fui. Un día me dijeron ustedes, bueno, mi mujer está embarazada, evidentemente embarazada, porque estaba panzona. Le hicieron una ecografía y me entregaron una foto. En esa foto... Una foto de su hijo. Sí, le entregan la foto de la ecografía. La ecografía, claro. En esa ecografía había una mancha en el medio. Una mancha, literalmente una mancha más clara que el resto. Me dijeron, este es tu hijo. Eso es una mancha. Sí, bueno, pero... Llegamos pirulo y fuimos felices los tres. A partir de ahí. Sí. Se ve como las cámaras de seguridad, así borroso. Borroso, no se ve nada. Entonces, digo, las fotos de Marte son lo mismo. Esto es agua. No, eso no es nada. Eso es... Para mí no. No, bueno, no es para usted. Ahí mandaron un robot, vio, porque no va un tipo a medir a Marte. Tres ya mandaron. Ya mandaron varios robots, ¿no? Tres y uno no aterrizó bien. Dijeron ellos. Bueno, mandaron un robotito. Tenía que caer con unos paracaídas, con unos globos que lo hacían rebotar. Bueno, no llegó a decir. Y no es que no saben hacer nada. No, pero bueno. Distinto el satélite argentino, pero a mí va a ser fantástico. Ahí sí vamos a saber los verdaderos secretos del universo. Pero no van a Marte. ¿De dónde vamos? No. ¿Para dónde venimos? No es así. No es para esos satélites. Hay vida en Egipto. Todo eso. Pero en Egipto, claro, que había colectivo, hay taxis, hay gente. A mí me da mucho miedo hablar de noche de esas cosas porque después me sueño. Me sueño, por ejemplo, con Fantino. Sueño que estoy solo en medio de la noche y sopla viento y golpea en la puerta y es Fantino. Me produce mucho temor. Bueno, pero en su caso, Fantino... ¿Quién es? Fantino. ¿Vos me estás diciendo que sos Fantino? Es como la repregunta... Para, para. ¿Vos me estás diciendo que hay agua en Marte? Sí. Para, para. ¿Agua en qué sentido? Agua, Alejandro. Ale. Yo a veces me pregunto, ¿qué respuestas están buscando después de todos esos miles de millones de dólares? ¿Qué están esperando los que lanzan una sonda a Marte? No, se va construyendo, se va construyendo. El conocimiento es así. Primero empieza por el agua. Esto es muy importante, por ejemplo, ¿para qué? Bueno. Se me ocurre, ¿para qué? Para curar algunas enfermedades. No, no es para curar. ¿No? ¿Lo sabremos? No, lo sabremos. Mañana lo sabremos. No, mañana no. Por ejemplo, si no fuera por los viajes a la Luna y todo esto, no habría el celular. Sí, tío, ¿cómo lo habría el celular? ¿Por qué lo hizo usted? No sé, le digo como un ejemplo. No, pero no hizo un ejemplo, no está vinculado. Como un ejemplo, el efecto mariposa. No, nos deja, deja marcas en la humanidad. ¿Qué marcas? Eso me lo creo menos que lo del celular. Al tener la experiencia, usted no puede medir las huellas de la humanidad así, de una semana a la otra. Yo estoy hablando con un médico, con eso le digo todo, que es el doctor Caragencian. Otra vez, para el que va todos los días. Yo fui porque me dolía el balero. Sí. Le digo, doctor Caragencian, me duele la cabeza. Me dice, si usted hubiera venido, me dijo, él estaba vistiéndose, ¿no? ¿Cómo? Vistiéndose para salir. Se estaba pintando los labios y poniendo unas medias caladas porque iba a una fiesta. Ah, está bien. Y si voy a una fiesta, es la Asociación de Médicos. Claro, un congreso. Pero si usted hubiera venido en 1938 con ese problema... Se moría. Se moría. Sí, es probable. Agradezca que vino hoy, me dijo mientras... ¿Y hay solución hoy? Se retocaba los ojos, la sombra de los ojos. La ciencia hoy me dice, adelanta que es una barbaridad. Y bueno, sí. Mientras se fijaba el lápiz labial con una muerta, ¿no? Bueno, pero... Y después se puso un lunar postizo y me dijo, parece mentira, pero cuando alguien va a la luna, toda la ciencia avanza. Bueno, no, es una forma de decir... Yo me pongo contento, siguió diciendo. Sí. Cuando veo que hay agua en Marte, porque dentro de 10 años, muchas enfermedades que hoy no se curan. ¿Por eso? Dijo y se ajustó la faja. Bueno. Se van a curar. Me dijo, tómes un genio. No, no, bueno, no. Pero... Pero usted lo acaba de decir. Estamos llegando a Marte con una sonda y para el dolor de cabeza no es solución. Siempre sí. No. Pero no venga con los temas médicos, señor. Esto estamos hablando a 500 años vista. Estamos hablando... ¿Qué importa? 500 años, ¿qué? A 500 años vista. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca escuché eso. 500 años vista. No, usted sabe que yo tampoco lo escuché, pero lo escuché en España y me gustó. ¿Qué habla de...? No lo escuché mucho. Me da mucha bronca eso. Bueno, hablamos a 100 años vista. ¿Qué? A mí me gusta la expresión. Me gusta. Ya no se usa. El trato de... De meterla. De tener oportunidades para... Claro. A ver dónde la meto. Sí, sí. Discúlpeme. Como hacía Federico Pollack, que daba lección y jugaba por plata a ver si podía meter, ponerle tres veces la expresión Rayano En. Que es muy difícil. Es muy difícil. En una charla que es común. Un autoritarismo Rayano en la tiranía, decía. Es muy difícil. Es difícil. Sí, sí. Pero bueno, no, puede buscar... Un aburrimiento Rayano en el estanciero. Sí, pero en verdad es un ejercicio casi de sinónimo que usted separa... No, 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 no. No, no, no. Tiene que... Tiene que invocarlo bien. Bueno, no importa. Discúlpeme. Bueno, Indy... Bueno, eh... Yo creo que es un gran paso lo de Marcos. Más o menos ya saben desde acá lo que se puede... ¿Qué puede haber? ¿Para qué vamos a gastar tanta plata? No, van y recogen muestras, las traen... Ajá. Y después aquí... Muestras gratis. No, bueno, sí, las toman de ahí. Claro. Y después aquí las analizan... Y oro, no hay oro, buenas tardes. No se ha encontrado oro. No se ha encontrado oro. No se ha encontrado oro. Y bueno, ¿no es que van a buscar oro? Piedra preciosa. No, preciosas. ¿Petróleo? No, no encontraron petróleo. Entonces... ¿Para qué vamos? Para que van, es un lugar de giles. Bueno, no, no, bueno. No hay nada. Si hubiera petróleo sería una señal de vida que ha habido allí. Algo... ¿Por qué? Algo orgánico. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No. Sí, es así, señor. ¿Cómo es así? ¿Qué? El petróleo se hace de todos los seres orgánicos antes de habido... No me digas que la ganasta se hace con... ¿Con seres vivos? No. Está loco usted. Como el agua, sale de ahí abajo. No sale de ahí, no hay... ¿Qué toman? Que lo sé. No le salió uno. Está loco usted. No es así, señor. El petróleo no está allá. El petróleo, como su nombre lo indica, viene de las piedras. Aceite de las piedras. Bueno, eh... Yo con el que usted se compró pa del limón, lo pone en una piedra y saca petróleo. No, no es así, señor. ¿Y usted qué quiere decir? Que hay... Los árboles se vuelven petróleo con el tiempo. No, los árboles no se vuelven petróleo así... ¿Qué es? ¿Qué es? Así como así. Hay todo un proceso que yo desconozco. Bueno, todo el proceso que sea, pero ¿qué era antes el petróleo? Quiero saberlo. Yo no voy a meter adentro del tanque de mi auto nada que tenga cara. Ya su auto está lleno de caras, señor. Está ya viciado de caras. Bueno, no me gusta en absoluto su actitud frente a la ciencia. No, no, pero usted está teniendo una actitud no solo hostil, sino desconfiada frente a la mirada de la ciencia. Pero lo que el señor... Que además arriesga la ciencia, no es que... Bueno, explíqueme, si no es que está metida, está metido el gobierno, ¿por qué la luna estaba roja el otro día? Cada 33 años. ¿Qué es que no tiene nada que ver? No, pero bueno, ¿cómo no tiene nada que ver? Que cada 33 años, la luna sabe cuando pasan 33 años, ahí dice, ¡ay, me voy a poner colorada! No, bueno, no. A 33 años vista. ¿Usted sabe, no lo emociona, que proyectamos nuestra sombra sobre la luna? No. ¿No se ve usted representando casi a la humanidad al ver su sombra? No trate de hacerse vivo. Eso es lo que vimos la otra noche. Usted se está levantando la mina en este momento. No, señor, le estoy diciendo... Y sin éxito. Por sobre todo porque hay dos varones, pero bueno. Usted deje de prender y apagar ese velador y presta atención a lo que estamos hablando. No, pero yo fui, yo tengo un telescopio, ya me estoy diciendo bien. Eso es para mirar la luna. No, ese es para el submarino. Nosotros vendemos todo para el submarino acá. No, ese es el periscopio. El que dice usted es el telescopio. Sí, es lo que dijo, perfecto. Ah, dijo telescopio. Dijo telescopio, creo. Tenemos solamente periscopios. ¿Se ve la luna con los periscopios? Sí, se ve. No, si lo tiene para arriba. No, ¿tiene un telescopio? Tengo un telescopio. Ah, qué lindo. No lo usa para mirar mujeres que viven en otras ventanas, como en... 80% del tiempo. ...el que yo he visto. Sí, sí, sí. Ah, yo he visto películas que el tipo mira por un telescopio, está mirando la luna, qué sé yo, y por ahí lo apunta a una serie de ventanales donde ve distintas cosas. Y si el que mira es James Stewart y el que dirige es Hickok, se trata de una película genial. Si no, es una porquería. Yo estoy del lado de lo que no. Y todo lo que ven son tipos que se desnudan. Bueno, le voy a decir, le voy a confesar que sí lo dice, yo vivo en un barrio donde hay un solo edificio. A la vista, a 33 años vista, hay un solo edificio. O sea que ya me conozco de memoria todo lo que hacen las rutinas. Yo sé que la cocina, la del sexto, tiene siete pisos el edificio. Y el único que ve desnudo es un gordo, hasta ahora. ¿Un qué? Un gordo. Un señor. ¿Por qué no es un señor? Tiene que decir que estaba gordo el tipo. Claro, y bueno, sí, es por ahí en el telescopio que lo miraba muy de cerca, porque es flaquillo. Claro, andá a saber que usted no estaría con el aumento de la ruta. Sí, claro, es un telescopio rayado en la ecografía, prácticamente. Pero lo gracioso del telescopio es que parece sencillo, pero uno, si quiere ver la luna, se tiene que tomar un rato largo, porque las primeras dos horas se está buscando dónde está la luna. Sí, qué difícil es. Ah, sí, claro, claro. Además, usted apenas lo mueve medio milímetro el telescopio, son 8.000 kilómetros que usted hizo de barrida de distancia a la luna. ¿Se entiende? Porque el ángulo es tan grande... Es que se deben bromar, yo tengo unos prismáticos del hipódromo, que me lo miro así, y en dos minutos ya los miro. Se ve con los prismáticos, ¿no? ¿Eh? Se ve con los prismáticos la luna. Se ve bien, sí, se ve. Pero con esto se ve que los crámenes y todo. Bueno, mire, antes de terminar con este asunto, hoy no nos presentamos, no saludamos a Patricio Barton. Hola, amigos, buenas noches. Es por acá. Y mucho menos al nuevo integrante de nuestro programa, que es Pablo Fábregas, y que nos... Muchísimas gracias. ...esta noche. Me gusta hablarlo. Con su telescopio. Ahora nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Sí, señor. Y luego retomaremos el programa con temas de hondo contenido humano, o si no, con el bailongo. Sí, o con las dos cosas. O con las dos cosas. O quizás no lo retomemos. O lo que sea. Con permiso. Pausa.